Efectos indeseables, efectos secundarios de la toxina botulínica como por ejemplo Botox No dependen de la toxina, depende de quien las pone Por ejemplo, arrugas como las mías Se ponen en exceso o más allá de esto No solamente que te dejan templadas las patas de gallo Sino que puede causar una parálisis del labio superior Del segmento donde se pone mal Causa el que la pone O cuando se pone mucho volumen en la zona central Y comienzan las cejas a elevarse de esta forma Tienes que ir donde tu médico Para que te pongan un retoquecito Y bajar solo la cola en la punta Estas son técnicas de colocación Que a veces están de más, a veces de menos Y depende del médico o del técnico que la ponga No de la toxina cualquiera que sea la marca